Y las chelas, arriba, los rasos, arriba Pues sí, feliz cumpleaños Elizabeth C. Masalas Hay a muchos, dice Corazón, corazón, ¿qué te pasa pues, corazón? Corazón, corazón, ¿qué te pasa pues, corazón? Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene ¡Así! ¡Sabruza! ¡Azóndala! ¡Cirruso, ya! ¡Circamarga! ¡Allá! Levanta los lositos, Circamarga Con la mano para arriba los lositos, a ver ¿Dónde queda Circamarga, Ruso? ¡Allá, mucho! Y ya no llores, corazón ¡Allá, allá! Y preguntamos, a ver ¿Dónde está la gente más alegre? Que levante las manitos arriba, a ver A ver, a ver ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la cumpleañera? Ahí está la cumpleañera Y la mancha más alegre ¡Suena y dice! Y la mancha más alegre Con la mano y dice! ¡Con cariño! ¡Circamarga! ¡Encanzate más completo! ¡Sácala a bailar! ¡Apiendo a López! ¡Apiendo a López! ¡Apiendo a López! ¡Fuertecita, fuertecita, fuertecita! Y mala vida, mala vida Mala vida estoy pasando ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y mala vida, mala vida ¡Así! Mala vida estoy pasando ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Y sin duda estaré pagando Algún daño que yo hice ¡Se lo sabe, sí o no! Sin duda estaré pagando Algún daño que yo hice ¡Cantemos todos, cantemos todos! ¡Con cariño! ¡Feliz cumpleaños! ¡Elizabeth Cama Salas! ¡La manita Salas! ¡Con cariño! ¡Alejandro Huila Vargas! Hablo un poquito más suave ¡No grites, ruso! ¡No grites! ¡Sí! ¡Levantemos los nacidos arriba! ¡A ver! Y cuántas veces yo te he dicho ¡Chiquita! Y a ti solita te quiero ¡Solamente a ti, amor! Y cuántas veces yo te he dicho ¡Y a ti solita te quiero! ¡Una sola vida tengo! ¡Qué muertillo ha de perderla! ¡Una sola vida tengo! ¡A, sar, sar, so Search! ¡Moramente a Dios! ¡Sar, sar! Del costadito ¡A, sar, sar, so Search! ¡caster! ¡Sar, sar, sar! ¡Despacito! ¡La bendecida! 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 ¡Chúpa rápido! ¡Ecorócate! ¡Con tu Javier Dolores! Así, así, así me gusta a mí, así, bueno, a ver Anoche llegué a soñarte ¿Se lo sabes, sí o no? Entonces levante con los bracitos arriba, a ver Este es un enchilazo Dolores, producciones Ruso, ¿tú te la sabes, sí o no? A ver, este corito quiere escucharte, Ruso de Angas Demendecitazo Así, ajá, feliz cumpleaños Elizabeth Camasanas Toca, cariño Alejandro Huayhuabana Caminador de Dice Anoche entre mis sueños llegué a soñarte Así Blanca como la nieve, volar por los aires Anoche entre mis sueños llegué a soñarte Blanca como la nieve, volar por los aires Sobre tu mano llevabas una carta de amor Donde decías, Javiercito, ya no nos veremos Sobre tu mano Te vas a cambiar Elisa Bencana, feliz cumpleaños Sin llorar ¿Dónde están las maneras alas? ¡Adiós! ¡Bripapay! ¡Bripapay! ¡Oh! Sonidos 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 Espejos Sonidos Espejos Y Toro Estufa Retrato que nos amamos, guárdalo en tu pecho Cuidado que lo pierdas como me has perdido Retrato que nos amamos, guárdalo en tu pecho Cuidado que lo pierdas como me has perdido Lloraras amargamente al no verme a mí Lloraras amargamente al no verme a mí Sufrirás amargamente porque yo ya no estoy Quiereslo pues a quien tú querías Sigue amando a quien tú amabas Conmigo sí, olvídale grata Porque yo no soy tu juguete Quiereslo pues a quien tú querías Sigue amando a quien tú amabas Conmigo sí, olvídale grata Porque yo no soy tu muñeco ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Circa marca! ¡Jala, jala la tripa sin miedo! ¡Vamos Robert! ¡Rober de la Cruz! ¿Cómo se dice? ¡Rober! ¡Rober de la Cruz! ¡Ahora! ¡Mira cómo baila! ¡Circa marca! ¡Yusita! ¡Ayacucho! ¡Poco lucanas! ¡No para, no para de bailar! ¡No para, no para de gozar! ¡Con tu sabiendo! ¡Algún día no muy lejano, ruso! ¡Así! ¡Así! ¡Jimelina Oro! ¡Aro! ¡Fuera, cintura! ¡Fuera, cintura!